Carlos, la primera victoria de los otros de Houston, pero lo más importante es que ustedes evitan el 0-3. Sí, es importante, es un partido muy importante el de hoy, gracias a Dios pudimos salir con la victoria, venimos con el enfoque de que teníamos que ganar este juego, lo logramos y ahora pues, obviamente tenemos un nuevo juego mañana que tenemos que enfocarnos. Entre los tantos recursos que tiene este conjunto para jugar béisbol, picheo, bateo, un sinnúmero de cosas, hoy se combinaron muchas y ustedes pudieron sacar los mejores beneficios. Sí, claro, de verdad que fue un juego muy interesante, siento que Aníbal tiró la bola muy bien, pudimos hacerle un par de carreras en unas buenas situaciones, dejamos pasarle un par de situaciones también, pero a final del día ganamos el partido que es lo importante. Finalmente, cuando un equipo cae debajo 0-2 de una serie, el tema no es vamos a ganar la serie, sino coger las cosas día a día. Sí, día a día, no importa cómo usted es en la serie, día a día, es un equipo muy especial y sabemos que podemos regresar de un déficit de dos juegos, ya vamos a uno, o sea que tenemos que mañana tratar de igualar. Gracias. Gracias.